This is a remix Me contaron por ahí que te gusta la buena música Bien entusiasta y que tú sí, tú sí, tú sí vas Bala pa' la fiesta aunque quedes de clínica Y yo quiero que se pegue y se pegue A ti te gusta el reggae, reggae, reggae Duro pa' que me pegue, pegue, pegue Baila pa' que te pegue, pegue, pegue Dale punta a perria, dale punta a perria A ti te gusta el reggae, reggae, reggae Duro pa' que me pegue, pegue, pegue Baila pa' que te pegue, pegue, pegue Dale punta a perria, dale punta a perria Que suene duro el bajo de la discoteca Dale mami, mueve el culo y demuestra que no eres beca Que a ti te gusta el reggae y mover esa cajeta Que cada vez que vuelve mami you will come Yes my nigga, preséntame a tu amiga La del tatuaje y la pantalla en la barriga La que tiene la colota que parece una hormiga La que me está haciendo seña, dije pa' que yo la siga El reggae, que atrás me pegue Que si me pide cuatro shots no se lo niegue Llega con cuatro sangana en un BM Me dice yo pago la cuenta, tú solo becas Cállate mami, dale guémame Ay, qué rico, baby Queda a ti la discoteca, te barata la Baila mo' reggae, pegadito a la pared Como tú lo mueves, nadie lo mueve, bebé Solo sexo, duro puro perreo loco Solo sexo, duro puro perreo loco Cosa que hace alborota cada vez que yo la toco Solo sexo, duro puro perreo loco A ti te gusta el reggae, reggae, reggae Duro pa' que me pegue, pegue, pegue Baila pa' que te pegue, pegue, pegue Dale, ponte a perrear, dale, ponte a perrear A ti te gusta el reggae, reggae, reggae Duro pa' que me pegue, pegue, pegue Baila pa' que te pegue, pegue, pegue Dale, ponte a perrear, dale, ponte a perrear Si a ti te gusta el reggae, venga acá pa' que me enseñe. Coge la botella, mami, bebe, como Shakira mueve. Tequila pa' que vacile, tranquila que corro con el beat. Si la nota te motiva, el hacer party es en casa. Tengo pelé botellita en la terraza, en la playa, en mi casa. Te acuerdas en la arena, como la mente te venena. ¿De dónde saliste tú con ese booty tan bueno? Si ese motor arranca, no tiene freno abusadora. Perrea que es de high school y suena ran-tan-tan-tan como un acaful. Ella le mete bien, cabien-ca, bien calidad. Parece de plástico, pero es de verdad. Me pidieron el remix pa' que bailen la chori. Colombiana, venezolana, cibori. Quieren lo blanco de las Oreo. Por eso se compra su perfume de Armani emporio. Pa' llevarse uno de mi corillo. A Mr. Cycrayo y Topil o Johnny Boy. A ti te gusta el reggae, reggae, reggae. Duro pa' que me pegue, pegue, pegue. Baila pa' que despegue, pegue, pegue. Dale, ponte a perriar, dale, ponte a perriar. A ti te gusta el reggae, reggae, reggae. Duro pa' que me pegue, pegue, pegue. Baila pa' que despegue, pegue, pegue. Dale, ponte a perriar, dale, ponte a perriar. Chordy Boy Jota Papi Rayo y Tobi Mr. Psych El Reggae Si a ti te gusta el reggae Tu más de Latin Boy Latin Boy Latina Records Evoluciones